Humedad, llovizna y frío Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar No me pregunten si hace mucho que la espero Un café que ya está frío y hace varios ceniceros Aunque sé que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato no destroza con placer Café, la humedad, billar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte Café, la humedad, billar y reunión Dominó con trampas, qué linda función Yo simplemente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días Llega tu recuerdo entorbellino Vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café El último café Recuerdo que tus labios con frío Y dieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Te voto sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me di morir de pie Me di tu bandar Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Máser de la vida Me di tu amour Y allí con tu amor Qu쪽 de la vida Y aquí con tu amour Que el amor Y allí con tu amour Y allí con tu amour